Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Ya Sebastián Gamboa compró la sala VIP para el superconcierto de amor con el sello de Nicolás Banegas y Conciertos Omega Y el sello de James Amaya Albarán con Canal Véalo, este 19 de octubre El superconcierto del amor, Dani Cabucci Estoy enfermo de amor Gerónimo Manolo Galván, hijo Deja de llorar Lucho Muñoz y los galos Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Los pasteles verdes No sé Que tienen tus ojos Los ángeles negros Y hace tiempo espero yo Oír tu voz Apertura Un tributo especial Con Camilo Sesto de Colombia Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón Sábado 19 de octubre Centro de Eventos Prestige Boletas Centro Comercial Victoria Info y Palcos 310 828 6284 Un evento Conciertos Omega Y Canal Véalo Aunque en redes sociales Lo viene uno en todas partes Pero devuelvo la hoja Usted me habla de equipo político Con César Gaviria En Manizales En Caldas En el Quindío ¿Cómo estás equipo? Porque ya me hablo de Rezar Alda Mire Nosotros en Caldas Tenemos una consolidación política En el Partido Liberal Un partido que llegó a tener 43 mil votos Cuando nosotros nos elegimos Congresistas Después pasó a tener 73 mil votos Hace cuatro años En las elecciones De octubre de 25 Que hoy son en octubre de 27 Y nosotros hoy Tenemos un presupuesto De sacar Entre 95 y 100 mil votos Para diputados y concejales Estamos participando en alianzas En 22 de las 27 alcaldías En el Departamento de Caldas Este equipo político Tiene hoy Un senador Y un representante A la Cámara Esperamos nosotros Que en las elecciones Del 2022 Sea un senador Y dos representantes Del partido Hoy Estamos acompañando A Camilo Gaviria Gutiérrez Primo de César Gaviria A la gobernación Del Departamento de Caldas Lo estamos haciendo Con cariño En alianza Con el Centro Democrático Mira Colombia Libre y Justa Y otros actores políticos ¿En contra de quién? En contra De Mauricio Liscano De Mauricio Liscano Que es un expresidente Del Senado Que hizo inscribir A su candidato Exfuncionario de Cemex Que es una par De lo que pasó Con Odebrecht En el país Y lo hizo elegir Por firmas Para después Terminando el aval De la U Engañando A un candidato Del partido verde Para que el partido verde Le diera el aval Al doctor Luis Carlos Un zancocho Que definitivamente No puede ser Pero independiente de todo El doctor Luis Carlos Puede ser un excelente Profesional Pero a Liscano Le ha ido bien Le ha ido bien Enredando a la gente Yo pienso que Esa página De la política caldense Hay que pasarla Desde el punto de vista Democrático Hay que derrotarlos En las urnas Pero con candidatos Auténticos Que tengan cara Que tengan cuerpo Que se dejen identificar Hoy El doctor Liscano Dice que anda en Estados Unidos Pero volea teléfono Todo el día Pero hoy Nosotros los caldenses Sabemos que Luis Carlos Velázquez Es Un zinil De Mauricio Liscano Que es su jefe político Y nosotros Desde el punto de vista De la contradicción política Simple y llanamente El 27 de octubre Vamos a manifestarnos En las urnas Para cerrar Ese capítulo De la política caldense No conozco Un ciudadano Que no haya ido A una discoteca Y cuando están promocionando Empiezan Mesa 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 Que más aplauda Mesa Así van a ser En Manizales En las diferentes comunas En los corregimientos Y en los barrios Con el candidato Si Porque es que Manizales Es una ciudad Como usted la ve James Supremamente organizada Manizales es una ciudad Que en su tradición En el tema De sus valores Y de su gente De su percepción No solo por su clima La gente Inspira Respeto Creibilidad Y existen candidatos Que uno los ve Y promocionando Cosas Como por decir algo Decirle a la gente En las busetas Que les va a quitar el pasaje Que no se preocupen Que como alcalde Va a quitar el pasaje De las busetas Que habrá quebrar A los transportadores Así como Petro en Bogotá Más o menos Y dice abiertamente Que entonces La gente va a transportarse gratis No es que no lo pueda decir Es que usted tiene que explicar Cuánto le cuesta eso al municipio O sea que se va a gastar El presupuesto del municipio Subsidiando los pasajes De la gente menos pobrecida Ahora Va y dice Que Que él anda en bicicleta Se sube solo a las busetas A pedir los votos Pero anda en una bicicleta Que me cuentan a mí Que es Ni quiera pedalean Sino que es de motorcito ¿Sí? Que vale 14 millones de pesos Entonces es muy difícil Usted contactar Un votante Cuando usted Su medio de transporte Tiene ese Nadie que vaya en Buceta Tiene 14 millones de pesos Pero vale un carro pequeño No, pero hubiera un carro Sí, entonces Ese tipo de diálogos De desprestigio Porque Él lo que quiere Es llevar una polarización A esta ciudad No Manizales necesita Un gerente Que la guíe Que la administre Que le dé legitimidad Que conserve El primer lugar En el estándar de vida Que nosotros tenemos Y Jorge Hernández Sabotero Tiene la experiencia Fue congresista Excelente gerente Aguas de Manizales Fue Un candidato A la gobernación Del departamento de Caldas Hace cuatro años Legítimo Más un tipo serio Que supo perder Nosotros Llegamos a la política A construir No a generar polarización Y divisiones Y yo no tengo dudas De que Jorge Hernán Mesa Va a recibir el beneplácito De la inmensa mayoría De manizaleños El 27 de octubre ¿Manizales requiere De un alcalde Ruiseñor O un alcalde Con carácter Contemple Y con olfato De gerencia? Nosotros En Manizales Requerimos Una persona Que vele Por los intereses De la ciudad Sí, nosotros Necesitamos una persona Mezquina Ni una persona Que trate De disfrazar las cosas Que promueva Lo que no es La sociedad Hoy es muy clara Ante los valores Y los procesos Y creo que Margarita Necesita un gerente Bueno El Quindío Le están apostando Muy duro Al tema de gobernación ¿Cierto? Y alcaldía Y alcaldía Sí Estamos acompañando Al doctor Odontólogo De profesión Roberto Jairo Jaramillo Que tiene Un Casi Una multitud De partidos Acompañándolo La U El cambio radical Liberal El laico Muchos partidos Acompañándolo Por algo lo acompaña Tanta gente Es un tipo Supramente carismático Además tiene que Recuperar la confianza Y la vocación Del Quindío Que se perdió Desafortunadamente Por Por las enemistades Políticas Pelearon tanto Que se terminaron Sacudiendo las bases No solo De la política Sino también Las bases sociales Un departamento Que requiere mucho La inversión Desde el gobierno nacional Y estamos Acompañando A la doctora Piedaco Real Si Desde el partido Liberal Para ser alcaldesa De Armenia Exdefensor del pueblo 22 años Conoce Como nadie Conoce Me decía a mi Un ex ministro de transporte Que conoce más del túnel De la línea Que los constructores Si La doctora Piedaco Real Va a ser la alcaldesa De Armenia Cuenta con nuestro respaldo Y estamos trabajando De una manera Permanente Por consolidar El liderazgo En el partido Liberal En la ley cafetera Lo compro Lo compro Segundo Dardo Mi mamá No me lo va a creer Puede que no tengan mucho Pero tienen Puede que no sea Algo así Pero genera ¿De qué hablo? Del centro democrático Que se fueron Para donde el candidato Del partido conservador No es bueno Ni prudente Para Eduardo Cardona Lo que acaba de pasar Así Vallejo Chupi Diga lo contrario Pero Genera opinión Y es un golpe político Duro Para la campaña De Eduardo Cardona Que es un buen Candidato Que es un gran ser humano Es un brillante Político Pero que detrás de él Hay muy malos políticos Aquí está César Gómez Y Nora Zuleta En Tiro al Blanco Yo eso a riesgo Los asumí hace dos meses Hoy aquí en el auditorio Me acompañaban Delegaciones De todos los municipios Oiga bien Uribe no expulsa Nadie del centro democrático Un líder coherente No echa a sus militantes Entiende Que reconocen Que hay equivocaciones Y trata De hacer el llamado Al orden Pero también permite Que sus militantes Quienes Los siguen Tomen decisiones Aquí en las directivas Locales Podrán Tomar decisiones Sanciones Ajustados a los estatutos Pero créame Que el hecho De que a alguien Le quiten el carnet De un partido No le quitan los ideales En ese ejercicio Estamos tranquilos Hoy llegaron De siete u ocho Municipios Que les hundaron En su momento Centro Democrático Con nosotros Hoy dicen Estamos presentes Porque por encima Del partido Sigue estando El uribismo Hombre Los amigos Uribistas Colocaron dos vallas Tal vez a destiempo Antes de la rueda De prensa Eso alertó A las directivas Y salieron a decir Que eran unas vallas Falsas Que el candidato Eduardo Aquí nadie ha montado Un lobo Del centro democrático Aquí han dicho Uribistas Con Diego Uribistas Con naranjo Aquí no están diciendo Centro Democrático Con naranjo Las dos cosas Parecen iguales Pero repito Mientras hay 12 mil militantes Escritos en Rizaral Por el centro democrático Las urnas Cuando hay votaciones Al Congreso Entregan 65 mil O 70 mil votos Puestos Por los uribistas Que existen En el departamento Bueno Como dijo ahorita Esto no es una decisión De ganar la obra Yo me identifico Con Diego Naranjo Desde hace muchos años Yo le dije Para que usted sea Candidato a la gobernación Lo voy a acompañar Porque me genera Confianza Porque es un hombre Con carácter Porque conoce Un trabajo fuerte Con la comunidad Y por eso Los uribistas Hoy estamos acá Y el equipo Que me acompaña La vecina Está apoyando Adiós Para que usted Que tiene cara ¿Se va del centro democrático? No, no, no Soy un uribista Y si la sacan Creo que no El corazón Se quedará aquí En el centro O sea De la opción Tercer dardo De tumbo en tumbo De eso no hay ninguna duda No hay objeción alguna Que el centro democrático Anda equivocado Y errado No hay que inventar No hay que ir hasta la luna Ni pertenecer a la NASA Ni a la Interpol Vallejo Y Corrales Enterraron El centro democrático Van a perder Chiche y Limoná Y no van a ganar Absolutamente nada Todo por qué Por mal tacto político Todo por qué Porque no hubo carácter Todo por qué Porque hubo soberbia Todo por qué Porque no hubo diálogo Todo por qué Porque no se tuvieron en cuenta Las masas Las bases Del centro democrático Los candidatos a Cámara Los tiraron Y les dieron una patada En las posaderas A los precandidatos Igual No trataron bien la gente Y por eso hoy Está pasando Lo que está pasando No se va a ganar Ni en Pereira Ni en Marsella Ni en Belén Yumbría En fin Están perdiendo Por todas partes Es una lástima Porque buenos candidatos Si tiene el centro democrático Lo que pasa es que tiene Malos dirigentes Cuarto dardo Mi mamá No me lo va a creer Llegó Colombia renaciente Con mucho Poquito Pero llegó A la campaña De Oscar Mauricio Toro Precisamente aquí está El candidato De Dos Quebradas Si se puede Doctor Oscar Mauricio Sigue creciendo Esta campaña Siguen llegando Movimientos y partidos Así es James Afortunadamente Cada vez Somos más los que queremos La persona Sigue con los quebradas Cada vez Sumamos valcómitades Cada vez Los unimos más Por el cambio En nuestra ciudad ¿Usted sigue pensando En que esto se gana Con el pueblo Y para el pueblo? James Disculpa Se sigue ganando Con el pueblo Y para el pueblo Es la intención James Tenemos que insistir Persistir Nunca desistir La última voluntad Como siempre Está en manos de Dios Nosotros acá En la tierra Tenemos que hacer Lo que esté En nuestras manos Que sea correcto Que sea honesto Que sea legal Para lograr el futuro ¿Es hacer una alcaldía Con buenas hojas de vida? James Aquí el que no tenga Experiencia Para gobernar Junto con nosotros Experiencia Hablo de los secretarios De despacho Porque va a haber Mucha gente joven En nuestra administración Pero como secretarios De despacho Necesito gente Formada académicamente Con experiencia Buenos seres humanos Que sean Honestos Además Y que sepan Y entiendan Que el que manda acá Es el alcalde Yo voy a responderle A todos y cada uno Los quebradenses Por mi gobierno Así que yo voy a dirigir Este barco Aquí no van a venir Los secretarios Ni representantes Ni senadores A decir Que vamos a hacer Los quebradenses Aquí va a haber Un verdadero gerente Para la ciudad Moles Cada vez más cerca de ti Sabor único Y provocativo En cada uno De nuestros platos Ven y disfruta Nuestras especialidades Y combos Encuéntranos En Centro Comercial El Progreso Y Parque Arboleda Quinto Dardo Hablar de Juan Diego Patiño Es hablar de un joven Con una muy buena hoja de vida L-51 Para tema de Asamblea de Rizaralda Es un muchacho Que va a sacar Una considerable votación Y que lo va a catapultar Como uno de los mejores En el departamento de Rizaralda Y como el próximo diputado Del mismo Jaime Esteban Duque L-55 Actual concejal De La Perla de Lotún Hijo del exalcalde Ya fallecido Luis Alberto Duque Hermano Del asesor en marketing Luis David Duque Y de Juancho Duque Que se mueve En la capital del país Como pez en el agua Gracias a esa estructura Y ese trabajo Juicioso Y minucioso Que hace Jaime Esteban También va a lograr Ser una de las máximas votaciones En el departamento de Rizaralda Ojo con Mario Rendón Que hace un buen oficio Hace un buen trabajo Él es del municipio de Apía Es alcalde Y podría ser La tercera o la cuarta votación De este partido Para asamblea Del departamento de Rizaralda Juliana Enciso De parte del partido conservador Sin lugar a dudas Al lado de los dos primeros Del anterior Van a tener La máxima votación En el departamento Juliana Enciso Con todo el conglomerado De la casa Merec Con algún conglomerado Del partido conservador Le va a permitir Tener y ser diputada De nuevo Del departamento De Rizaralda Ojo con Paola Nieto Cambio radical Y con Arlet Rivera Dos candidatos Muy buenos Que tiene cambio radical Van a perder una curul De dos pasan a una Pero sin lugar a dudas Están haciendo Un oficio sano Juicioso Interesante Paola Nieto De también Si se puede Campeona de Copa Ciudad Pereira Campeona en la asamblea Muy bueno Por lo de Paola Nieto Aquí está Un pequeño análisis Del tema Asamblea En el blanco Davy Ríos Candidato de primero Pereira Que buen trabajo Viene haciendo Y también obviamente Acompañado Del doctor Víctor Porque han sido Amigos De mucho tiempo Ojo con este candidato Davy Ríos Hace un oficio Bien pero bien interesante En el blanco Norbey Quiceno Semana de la De la movilidad Que bueno Es un gran hombre Un gran ser humano Un gran candidato Y va por De nuevo la curul En el consejo municipal De Pereira Por el partido De la U En el blanco La presidencia Que viene realizando Samir Arley Palacio Bedoya Una presidencia Donde todos los concejales Hoy por hoy Han mostrado unidad Han mostrado Un buen direccionamiento Y ante todo Responsabilidad La mesa directiva Un de la cruz Y un Carlos Torres También ayudando A ese trabajo colectivo Del consejo municipal De Pereira Que bueno Por Samir Palacio Que creo que La segunda presidencia En sus dos periodos Dos o tres periodos Que lleva En el consejo De Pereira Samir Palacio Del partido De la U En el blanco Por fuera del blanco ¿Qué es lo que usted Quiere decir Gato de tienda? El gato Michín A mí me importa A mí me importa un pepino Si son buenos O malos candidatos A mí lo que me Enerva De Nelson Guisao Habla de la Veeduría ciudadana Y cometiendo Arbitrariedades Y cometiendo Muchísimos errores Desde el punto De vista De veeduría Para beneficiar Su campaña política Al consejo Nelson Antes de usted Salir a hacer un video Salga en todos Sus cabales O demuestre Que está en sus cabales ¿Qué son cabales? Usted sabrá A qué me refiero O usted sabe A qué me refiero Esto no es con odio Hermano Y la política Si se hace Con beneficios Pero si usted Utiliza un colectivo Como una veeduría Para sacar beneficio Personal Ahí está totalmente Equivocado No utilice Y además Si sabe De normas No se equivoque Porque si quiere ser Concejal de Pereira Con lo que usted hace Ha hecho Y viene haciendo No va A sacar Absolutamente nada Y será Un Fracaso Su campaña Al consejo Nelson Guisao La veeduría Y movilidad Hay que hacerla Con la razón Y no con el corazón Y buscando Su propio beneficio No ponga De idiotas útiles A muchos Cuando usted Es el primero Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está En la mira Es porque no es visible Hasta luego No olvide 19 de octubre El super concierto Del amor Dani Cabuche Querónimo Pasteles Verdes Ángeles Negros Lucho Muñoz Y los Galos Gonzalo Galván Junior Espectacular Somos Somos los mejores El super concierto Del amor Dani Cabuche Estoy enfermo De amor Querónimo Tibaño Manolo Galván Deja de llorar Lucho Muñoz Y los Galos Como deseo ser Tu amor Para poder Vivir así Los pasteles verdes Lo sé Que tienen tus ojos Los ángeles negros Hace tiempo Espero yo Oír tu voz Apertura Un debut especial Con Camilo Sesto De Colombia Siempre me traiciona La razón Y me domina El corazón Sábado 19 de octubre Centro de Eventos Prestige Boletas Centro Comercial Victoria Info y Palcos 310 828 6284 Un evento Conciertos Omega Y Canal Véalo Tiro al Blanco Con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo El mejor canal online Del occidente colombiano